Música 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 Me arrebato, como un arrebato, cuando sale el beat yo lo subo de inmediato Te arrebato, te arrebato, sube las temperaturas, sube el repostato Hey, every place on a move, dale beat, feel the beat, baby, estoy en beat One, baby, two, now party, three, hey, come on Fight, don't make you a fight to the right, then, cause the beat to the time is right Vamos a la izquierda y el rap a la derecha, porque bailando prendemos la mecha It's been a wrong, everybody to the wrong, move your waist, come on, go down Todo el mundo da lo cuenta sin excepción, no vuelve, tu cintura me vacío Susturra, sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Qu yelled, unducней ends, bu 알려urschton, fu, mal que lindrige, diganme, se grinto la ropa, niی Te va proponer kie, уп Cage en high, le Crew coveredon, don't give 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, come on Diario rato, como un gara gancho Montos o del ar pod y no subo dismenso De real el alto, nos sentimos las generadoras nicht anto No ayer laixe la voixá Baby me suoi pa, me en el hig gli Chel Stupidity teammates control Baby Jak 16 Soria toredendo, soria to light capturan batman� Nahe me suave Vamos a la izquierda y ahora pa la derecha Porque bailando aprendemos la meta solution su reto órgano 7 se ve casi 25 96 Vamos a la izquierda y vamos para la derecha Porque bailando prendemos la fecha De la onda de Bartolombo Uno disco, un pantalón Todo el cajado, otro sino de suerte Cuanto a tu cintura que va de la roma ¡Adiós! 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 Si te pido un beso, venménole No sé si estás pensando Lo que va a tiempo sentándolo Ya que te va mirándolo Sabes que tu corazón funde ya se bomba Y sabes que saberás Me estás mudando de mi bomba ¡Muy pruebas de mi muestra bailarás! Como te sabes Quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo diez años que quiero dar el viaje Vesemos esto de un beso al aire Despacito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas, comienzas de fuerza, que es malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza. Despacito a pasito, respira tu pelo despacito, deja que tenga pausas al oído, para que te rindes si no estás conmigo. Despacito a pasito, te rindas a veces despacito, en las paredes de tu laberinto, que se ve en tu cuerpo tu lugar un grito. Despacito a pasito, entonces ahora, aquí es lo que va a pasar, vamos a traer todos a la escena, porque tenemos otro grupo. Ok, juntos, vamos a traer una foto. Y luego, vamos a traer un poco más tarde, pero hay una crisis. Ok, vamos a traer un poco más tarde, vamos a traer un poco más tarde, vamos a traer un poco más tarde. Vamos a traer un poco más tarde, vamos a traer un poco más tarde, vamos a traer un poco más tarde. ¿Cuál es lo que más tarde? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal en el canal de Compalium! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!